¡Hola amigas! ¿Cómo estáis queridos? Vengo elegante y de celebración porque tras 4 años que llevamos haciendo este vídeo en este canal cada vez lo hago en una fecha diferente esta vez lo subo a un par de semanas de que se acabe el año ¡Bienvenidos y bienvenidas a Favoritos 2022! ¿Cómo nos gusta a nosotras un favoritos? Bueno, es que mira que elegante. A ver, llevo aproximadamente con este peinado y con este make-up unas 10-12 horas, entonces yo ya estoy un poco chucru. La intención es lo que cuenta. Como siempre no nos enrollamos, ya sabéis que en este vídeo recopilamos lo que ha sido para mí, mis favoritos de música, series, películas random y de todo. Así que empezamos. La primera categoría es ¡Música! ¿Qué tengo en primer lugar? Pues en primer lugar tengo de música a la Beyoncé, a la Beyoncéve. Este año esta reina ha sacado este disco tan esperado y tan querido que no hay forma de que se saque videoclips, la tía es que es una sinvergüenza pero bueno, se saca un vinilo bonito, ¿eh? Un disco que es un 10. Me gustan todas y cada una de las canciones, no sólo la que se ha puesto de moda en TikTok. Si no, todo el álbum es brillante. Estoy deseando que saque fechas para poder ir a su concierto. Me da igual a dónde se vaya, la perseguiré porque ya sabéis que no la he visto nunca en directo y me muero. La verdad es que se ha marcado un vinilo bien bonito, como la estrella que es. Simplemente me hace sentir bien, me hace vibrar y cuando yo tengo un mal día, siento esas vibraciones y me voy para arriba. Por otro lado, ya lo sabéis yo doy muchísimo la turra con Liso y evidentemente para mí este es otro álbum del año. No sólo porque igual se haya hecho viral en TikTok la canción que sacó en abril, que yo vi el videoclip y dije, esto es un temón. El Liso me parece necesaria por muchas razones. Tiene unas letras que me hacen sonreír y sobre todo me encanta siempre como empiezan las primeras canciones. El disco anterior como este la primera canción es un 10. Es una tía que te levanta el ánimo, que te hace feliz. Una tía que tiene un cuerpo de baile de mujeres gordas que por cierto, si no habéis visto el documental que tiene en Prime Video buscando a todas esas chicas es impresionante. Y es necesaria maravillosa. Encima canta bien baila bien, toca sus instrumentos con sus bodies de perlas sube fotos todos los días a Instagram y hace discos con los que chillo. Así que ya está es que no hay más. Mis Swifties, yo sé que os vais a enfadar pero yo ya sabéis que no soy fan de Taylor Swift pero yo os quiero. Pero ¿y cómo es el disco de Florence? Una de mis artistas favoritas junto con... Es que tengo tantas, pero bueno Florence ya sabéis que la he visto en mil millones de festivales, sitios, conciertos. Es una persona que aparte de hacer la canción de Never Let Me Go, de una de las mejores escenas de Crónicas Matéricas de la Historia Tiene, no sé, los mejores discos del mundo Yo cuando voy al pueblo solo pienso en ella Cuando estoy en la carretera solo quiero poner Florence ¿Me lo voy a enmarcar? Sí. Las lyrics de este álbum son imprescindibles La capacidad vocal que tiene esta persona y cómo te embruja en directo es una cosa loca. Obviamente la casita de Harry es una cosa necesaria en el universo No hay ni una sola canción de Harry que no me guste Especialmente la de Daydreaming y la de Music for a sushi restaurant. Lo mejor que me ha pasado en la vida prácticamente Harry sigue así, porfa. El disco de The Weeknd que lo tengo en CD pero no lo tengo en vinilo Down FM. Está como muy infravalorado y es un disco brillante No solo porque esté Jim Carrey haciendo la voz en off de todo el disco, sino que cada canción es espectacular Y mira que me gustan los discos anteriores de The Weeknd Me gustan todos, pero este para mí es el más infravalorado y el que más me gusta porque es que parece una película el disco Fox Malone ha sacado un disco muy guapo también. La Brilabine. Yo no me doy al... O sea vamos a... Nunca vamos a olvidar en este canal a Abrilabine. No solo sacó un disco que a mí me ha gustado muchísimo porque es muy 2003-2004 sino que también ha sacado el mes pasado o este mes la canción de Ima Mesh con June Blue. Literalmente porque Spotify no me la ha pillado. Pero las últimas dos semanas yo he escuchado esa canción en bucle. El momento en el que él grita, ella grita y están juntos tocando. Obra maestra Las Ginebras han sacado una canción con Dani Martín Yo, un sueño. Y otra de mis canciones favoritas este año ha sido la colaboración de Samurai con Belén Aquilera, de charco en charco. Yo he estado loca con esa canción. Loca. Y para finalizar os enseño algunos vinilos que no son de este año lógicamente. Me he comprado la banda sonora de Forest Gump que se ha convertido en uno de mis vinilos favoritos. Mi hilaridad, mi mejor amiga. Tengo este disco en ceder evidentemente pero en Los Ángeles me lo encontré en un Urban Outfitters y me lo llevé lógicamente. Me he comprado también el vinilo de La La Land que yo no lo tenía y esta portada me encanta. Y por último, el de las Spice. Mirad, este vinilo es tan bonito. Es que mirad lo que viene detrás. De las mejores. Os juro que lo pongo una y otra vez solo para que esto dé vueltas. Y por detrás como un CD. Y ya está. Eso de música. Venga, pasamos a la siguiente categoría que es... ¡Series! Es que encima estamos viviendo ahora mismo una de las mejores series del año y mira que ha habido series este año impresionantes. Ahora mismo estamos terminando The White Lotus. Este año han decidido hacer por la segunda temporada siete episodios en vez de seis. Gracias. Ojalá hubiesen sido cincuenta porque me los hubiese tragado uno a uno. El guión, yo no sé, de los mejores guiones que se han hecho a nivel serie de la historia. Cada capítulo es un plot twist de la vida cotidiana. Ya sabéis, de la transamérica de los estadounidenses que a mí me da muchísimo placer verles ir de desgracia en desgracia. Y luego unos plot twists que dices es que no se puede ser más desgraciado. Bueno, estoy completamente atrapada con The White Lotus y estoy deseando ver el final. Por supuesto, este año hay muchas series de las que ya he hablado porque ya sabéis que hago un vídeo en verano recomendando series de los primeros seis meses, por así decir. Y si no habéis visto lo dejo por aquí arriba. Pero ahí obviamente hablaba de euforia. A mí me dio locura con euforia los primeros meses. Le dedico como tres o cuatro vídeos. Igual que con Stranger Things la cuarta temporada. Yo he vivido por esa cuarta temporada. Por supuesto, otras tres cosas vitales han ocurrido este año. Obi-Wan Kenobi. Ya dije en el vídeo de verano que los dos primeros me encantaron y que el último también. El último es un regalo a los fans, a los millennials, a toda la gente que crecimos con ese primer episodio de Star Wars y simplemente por eso ya me vale para siempre. Por supuesto, hemos tenido el final de The Walking Dead. Lo vi en pantalla grande. Senté en Madrid el final de The Walking Dead con un montón de gente fan, con un montón de zombies. Lloré muchísimo. La reunión de esas dos personas cuando se dicen eso tan bonito. Ya sabéis a qué dos personas me refiero. Yo estaba sollozando. Y ahora lo que tengo ganas es de ver el spin-off. No solo de Maggie y de Negan. Por supuesto, de estas dos otras personas spoilers. Y de Norman Reedus. O sea, Daryl Dixon en París que ya está grabando. O sea, esta gente yo creo que quiere sacar la temporada en enero o en febrero porque esta gente se ha dado una prisa tremenda. ¿He tenido yo pensamientos de irme a París a ese rodaje? Yes. Hearthstopper, por supuesto. Hice dos vídeos en el canal también. Uno viendo las localizaciones en UK y otro comentando toda la serie. Acaban de terminar la segunda temporada y yo quiero que entre eso ya en postproducción y que me la saquen porque yo necesito ver todas esas tramas de París. Y obviamente House of the Dragon hice hace poco un vídeo comentando toda la temporada. Loca, atrapada por Matt Smith, atrapada por todas ellas. Una telenovela de Poniente que a mí me da alegría, felicidad, ganas de vivir. También ha salido la segunda temporada de John Royals. Gracias. Esta temporada para mí ha sido menos sorprendente y como con menos tensión que la primera pero me ha gustado muchísimo. Me la vi en un día literalmente. Sombra y hueso ya han anunciado la fecha de segunda temporada. Gracias porque yo es que yo no entendía que han pasado 10 años desde la primera. O sea, es que yo ahí tengo todos los libros aquí que se me están yendo ya porque mi memoria es limitada y yo quiero ver ya esa segunda temporada. Por favor, o sea, es que no puedo más. Bueno, Sally Rooney, como siempre, nos hace el año de forma lectora, de forma visual. Conversaciones entre amigos ya la comenté en el vídeo de verano. No doy más la turra pero si te gusta Normal People, misma escritora, misma energía y todo está bien. O sea, la veis. The problems are I'm in love with you and you obviously don't feel the same. My Skin, ya la recomiendo en el vídeo de verano, por favor, están filming. Imprescindible, un poco de My My Fat Diary, un poco de Normal People, todo está bien. The Boys, este año también, increíble. Encima han pillado a Jeffrey Dean Morgan para la siguiente temporada que además es una persona que haciendo de Negan en The Walking Dead yo decía este tío debería estar en The Boys y efectivamente lo está. Gracias, necesito la siguiente temporada. Ya. Andor, lo mejor que le ha pasado a Disney Plus este año, lo mejor que le ha pasado al universo Star Wars, los escenarios, las tramas, el ritmo, todo. Es la alegría que me ha dado a mí esperanza para The Mandalorian que se estrena ya el año que viene pronto, menos mal, gracias. Miércoles me la empecé ayer, llevo un par de capítulos, me encanta la estética, me encanta Jenna Ortega y me gusta su personalidad, muchísimos a las cosas que dice, simplemente querría que fuera mi amiga. ¿Te das un golpe de ser social? Me gusta el golpe. Y High Fidelity, que no sé si hable de ella en algún vídeo, pero es de Zoe Kravitz, le cancelaron la serie, nadie entiende por qué cuando es drama, alegría y sentirte identificada todo el rato, no lo puedo entender, ojalá hagan más temporadas, no sé si la van a hacer, pero fue una de mis series favoritas cuando la vi. Y por último de VR, o sea, esta serie, yo me enteré de esta serie por un tuit o algo así, vi al The Shameless y dije, ¿qué hace mi marido en esta serie? Que yo no me he enterado, me la puse. La forma como está grabada esta serie, la música, que sea tan triste, tan desgraciada y esté grabada, tan frenética, me pareció muy diferente a muchas de las cosas que había visto y veo muchas cosas. Me dejó flaseada, tiene unas escenas tipo, con él en Normal People, que son como iguales, pero frenéticas. Y ya con esto pasamos a películas. En primer lugar, ¿qué puedo decir? Si ya lo dije en el otro vídeo, Elvis, ya está, lo dejo pasar, Austin Bandler, Buzz Lurman, uno de mis directores favoritos, también una dirección frenética, llena de colores, música, con cosas que estéticamente parecen irreales, con personajes exagerados, es que yo, es todo lo que me gusta en esta vida, entonces, ya vi como tres o cuatro veces en el cine y ahora que está en plataformas es que me la veo todo el tiempo. Cuando me obsesiono, me obsesiono. Toda la vez en todas partes, se va a llevar el Oscar, seguramente, Michelle Yeoh es la mujer del año, portadas, todo se va a llevar el Oscar 100%, es una película surrealista, yo la vi sin saber nada y fue la mejor decisión que tomé. Por supuesto, Batman, di mucha turra, pido perdón, también la he visto tres o cuatro veces en el cine, es que yo, Robert Pattinson, vampiro otra vez, yo, spin-off, es que lo veo. Bueno, este año los españoles son muy fuertes, cinco lobitos, llorando, mar de lágrimas, tiene una delicadeza esa película que no me lo creo, quiero que ya se lleve el Goya, o sea, bueno, hay muchas chicas este año que quiero que se lleven el Goya, pero es que tanto la madre como ella me impresionaron muchísimo. Yione, mi amor, este hombre es papá. Asbestas, película del año, película del año, igual, pues sin saber absolutamente nada, no sabía ni la historia real en la que está como basada, ni sabía nada, por cierto, el protagonista es el de Malditos Bastardos, os juro que estuve cinco minutos diciendo ¿Esta persona por qué me suena tanto y no la localizo? Bueno, menos mal que la localice en el propio cine porque si no yo estaba a punto de sacarme el IMDB ahí y registrarlo porque es que no podía más. Bueno, me encanta ese hombre, me encanta muchísimo, pero es que de Goya a todos como cuentan la película. Había un tuit que me encantaba que decía Asbestas es la mejor película de terror, dramática y romántica este año, tal cual, opino igual, tiene todos los géneros esta película, todos. Alcarrás, buenísima también, esta ya tiene unos cuantos meses pero cuando la vi me pareció increíble. Gira a soles silvestres, me encantan las películas que cuentan como pequeñas partes de tu vida que no te avisa de cuándo ha pasado el tiempo, o sea, que tienes como que intuirlo en el momento que lo estás viendo. Ana Castillo siempre un 10 y me gustó muchísimo lo que quería como contar la película, me encantó. Me gustó mucho Red Rocket que salió hace unos cuantos meses, de hecho creo que él se llevó el premio este indie, que no me acuerdo cuál es pero creo que se lo llevó. Es una película surrealista, White Trash, otra vez estadounidenses liándola, me encanta Cause Away, me la vi el otro día igual, leí un tuit como de chicas que deberían estar nominadas estos años a los Oscars, no sabía que esta película había salido, los dos perfectamente se podrían llevar un Oscar este año, igual cuentan un trocito de la vida de una persona, por supuesto en Estados Unidos, por supuesto desgracia americana y ver a Jennifer Lawrence en un papel dramático siempre es un placer, es de mis actrices favoritas, me encanta y además con él tiene muchísima química, The Farewell creo que la vi este año, si no la vi este año y la vi a finales del anterior me da igual, si no la he recomendado nunca os la veis, ¿vais a llorar muchísimo? Sí, Aquafina, ¿estáis acostumbrados o acostumbradas a verla quizá en cosas más de comedia? esta película yo era un mar de lágrimas, un mar de lágrimas. Bueno, Petit Mamón me encantó, no sabía de qué iba y yo de repente me encontré con la sorpresa, con esta niña protagonizando toda una película entera, con tremenda calma, con ese giro, con ese como mensaje final, si ya os habéis visto todas las anteriores que os he dicho, esta os va a gustar. Argentina 1985, guau, la vi para el Festival de San Sebastián, esta película está de mil premios, las interpretaciones y la narrativa de la película me encantaron muchísimo, sorprendida con que un tipo de peli así, que es como el juicio de los 77 en Chicago, me gustase tan, pero es que me flipó. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo, de que todo esto es una trampa, de que le pase algo a ustedes. Y por último, las de Harry Styles, la de Don't Worry Darling, no me ha gustado nada, muy poco, ellos están guay, pero la película me ha parecido, mira que me gustaba, la anterior de Olivia Wilder, pero es que esta, yo dije, ok, estáis muy guapos, pero esta película, yo una vez y no más, y My Police Man me gustó muchísimo, es verdad que ese tipo de historias ya las hemos visto mucho, pero drama, planos de Venecia, gente vestida de traje antiguo, sí, y luego Super Intelligence, que ya lo he recomendado muchas veces por stories, pero si os gustaban los de Nine Perfect Strangers, es que aquí están en una película romántica, de comedia, es que sí. I'm going to show you the people are worth saving, humans are more complex than I thought. Don, perdón que interrumpa la Andrea del vídeo, pero he visto dos películas estos días que necesito que veáis si no habéis visto, que no puedo no recomendarlas en este vídeo, he ido a ver una de las mejores películas del año, que es Close, que os puedo decir, sentimiento, el padre, sensación visual, normal people, el capítulo que están en Italia, drama, llorera, sentimientos, amor, cariño, de todo, es un poco dura, eso sí, yo la he visto en el cine, sé que hay ciudades en las que no están poniendo la película, cuando salgan plataformas, por favor, os la apuntáis en recordatorio para ver esta película, es de lo mejor que ha salido este año, de lo mejor. Siguiente, Un Mundo Extraño, yo esta película de Disney, la promocionaron un poco, yo no sabía mucho de ella, fui a verla, y me parece de las películas más tiernas, atrevidas, visualmente es preciosa, y hay un perrito, y un bichito, que yo no puedo más, y encima, hay una cosa por lo que está gustando tantísimo la película, que es el mayor spoiler de la película, hay un plot en la historia, claro, no se puede recomendar diciendo el plot, pero es increíble, por favor, si estáis eligiendo entre qué peli de animación verá en el cine, os juro, que Un Mundo Extraño, os va a encantar, y he terminado miércoles, un puto 10. Ahora devuelvo la conexión a la Andrea del pasado, hasta luego, y ya pasamos al final, que lo envuelve todo, como decía el Rey León, que es random, random videojuegos, libros de todo, libros, ¿qué os recomiendo? Pues evidentemente, si Salio Rooney saca un libro, hay que leérselo, entonces, ¿dónde está el mundo bello? es algo que hay que leérselo, amores, relaciones, complicaciones, facilidades, todo, normal people, conversaciones entre amigos, que no tengo nada más que decir, os lo pidáis por reyes, y os lo leáis, que es increíble, es que te amo, por supuesto, todos los cómics de Herstopper, si no los tienes todavía, por favor, cómpratelos todos, porque si te gustó la primera temporada de Herstopper, te tienes que leer lo demás, por favor, te lo pido, y ha salido el álbum de Herstopper, que lo necesitas, como fan, tú necesitas esto, obviamente, Bono ha sacado un libro, no se ha cortado el tío, se ha hecho casi mil páginas, con letra buena, no te creas, que es muy grande, contando su vida, pues cómo formar uno o dos, cómo conoció a su mujer, su vida, su ego, sus desgracias, lo cuenta todo, y además, hizo un como concierto musical, poético, de dos horas, al que yo por supuesto fui, y lloré muchísimo, no hay imágenes, porque me guardaron el móvil en una cápsula, que iba a explotar si la tocaba, entonces no pude grabar nada, pero aquí está todo, o sea, es que el ego de esta persona, es tan grande como este libro, pero es que yo lo amo, muy bien, me parece genial, un 10, y evidentemente, si estás obsesionada con House of the Dragon como yo, y no puedes esperar más, pues aquí, así estamos, así estamos fuego y sangre, las descripciones de este libro son complejas, pero azafán, te lo tienes que leer, pollo con ciruelas, lloré, se lee súper rápido, llora súper rápido, recomendable, me he comprado esto por la cara, después de 10 años, yo quería los cómics de True Blood, no los tenía, esta estética que, es que lo necesitaba, lo miro todos los días, y me siento bien, chicas, género queer, me lo leí a principios de año, una autobiografía por su viaje queer, aprendes y está contado, precioso, y yo dije, atrapada también, obviamente como cada año sale un juego de Pokémon, y yo estoy aquí para comprármelo, empecé con Púrpura, luego tiraré con Escarlata, voy por el principio, Pokémoníaca desde que nací, es que me siento bien, no quiero que esto pare nunca, y me muero por el de Hogwarts Legacy, junto con el de Star Wars también, pero es que por el de Hogwarts Legacy, doy mi vida completa, el Horizon salió este año increíble, el primero ya era bueno, el segundo es infinitamente mejor, ah bueno, me compré también la tote bag de su render, obviamente yo llegué allí, y dije, dámelo todo, dame todo el Merchant, y obviamente la botella que regalaban en el concierto de Coldplay, soy muy feliz con esto, no quiero que se estropee nunca, y por último, esto ya lo recomiendo en Stories, pero esto es una cosa preciosa, que hago yo con mi Yaya, también le he comprado otro a mi abuela, querida Yaya, un libro de la Yaya y de la nieta Andrea, y básicamente son preguntas para la Yaya, cuéntame cuándo y dónde naciste, y entonces tú le preguntas esto en alto, y ella te va contando, no solo es bonito escribir aquí todas las cosas, para tenerlas siempre apuntadas, y conocer más sobre tu Yaya, tu Yaya, tu madre, quien sea, sino que ella también, a veces, esto puede pasar que no sabes comunicarte con tus Yayos, no sabes a lo mejor de qué hablar, o te frustras porque no consigues entretenerla, o que esté bien, o lo que sea, esto es guay, porque ella tiene que hurgar por ahí, decir, ah, pues esto fue en tal año, de hecho me contó cosas que no me había contado nunca, y han sido cosas graciosísimas, la verdad, tengo que decir, hay todo tipo de preguntas, quién y qué ha influido más en ti, hay algunas preguntas que por ejemplo mi Yaya decía, pues no sé, cuéntame algo sobre tus amigos más queridos, cuál es tu animal favorito, por ejemplo mi Yaya dice ninguno, pero hay muchas cosas chulas, de pues como conociste a tu marido, a tu mujer, qué relación tienes conmigo, qué recuerdo guardas conmigo, está chulísimo, tú lo vas escribiendo, o lo vas grabando, mientras lo cuentas, y luego lo escribes aquí, y tienes un recuerdo para ella, y para ti, chulísimo para siempre, entonces bueno, no sé, estará en cualquier lado para que lo compréis, de las cosas más bonitas que tengo este año, la verdad, os tengo que decir, este libro es una belleza, en todos los sentidos, así que, para adelante, y nada más, si se me escapa, me lo dejáis en comentarios, en plan, oye mira Andrea, diste una turra con esto, que no lo os menciono en el vídeo, yo diré, tienes razón, pero yo creo que las cosas como más importantes, se han quedado, aunque habrá más vídeos este mes, en el canal, antes de fin de año, por si este es el último vídeo que veis en este año, bueno ya lo está viendo en 2024, un beso para ti, pero yo, por si acaso, te deseo una entrada maravillosa del 2023, que si no es maravillosa, pues que se intente remontar lo mejor posible, y te mando todo el cariño del mundo, que tienes mil vídeos en mi canal, para entretenerte, para coger referencias de series, de películas, de música y de todo, así que eso, espero haberte ayudado este año, con tus entretenimientos, y que nos vemos en el próximo vídeo, en diciembre, pero también en 2023, espero que os haya gustado este vídeo, como siempre, nos vemos en el próximo, y os mando un besazo enorme, ¡Mua! ¡Mua!